Gabriel Vázquez del Centro de Justicia Alternativa. Vamos a platicar acerca de los conflictos vecinales, conflictos que, bueno, pues lamentablemente son muy comunes y que muchas veces no sabemos qué hacer o cómo actuar. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues sí son muy comunes, ¿verdad?, este tipo de conflictos. Así es. Yo creo que simplemente al mencionar la palabra conflictos vecinales pues nos vienen a la mente infinidad de problemas, conflictos que se nos hayan presentado. Imagínate, este, al amigo, al vecino, al amigo del vecino, al primo de un amigo, ya sabes. Al primo de un amigo, pues sí. Y es que realmente siempre escuchamos que hay gente quejándose de que el vecino, ya se está haciendo en su coche, de que el vecino no deja dormir porque tiene, pues, la música a todo volumen. O que si a él le gustan los perros y a mí me molesta que ladren todo el día. Así es. Y como esos ejemplos hay algunos otros que, pues no sé, hemos visto al día al día y en el trabajo como son el que tiene su taller mecánico, este, en las periferias ya ves que hay personas que tienen hasta marranitos. Sí, gallinas. Y que lo cual les provoca, este, pues, olor, malos olores, ¿verdad? Gimnasios. Gente que hace fiestas ya muy tarde. Entonces, esto viene a devenir en conflictos que pueden escalar a un grado, este, de violencia, pues, muy alto. Entonces, lo que hacemos nosotros como principio rector, que es, este, pues, la cultura y la paz, es mediar. Mediar entre las partes en conflicto y, pues, bueno, que no escale la violencia, ¿no? Y encontrar una solución pacífica entre las partes. Ahora, ¿cómo podemos hacerle? Porque muchas veces el vecino afectado, en este caso, no quiere dar a conocer o no quiere que se sepa quién está denunciando al otro vecino. Bueno, me explico, o sea, de que, bueno, es que, mire, mi vecino hace esto y esto y esto, pero no quiero que sepa que soy yo porque luego la va a agarrar contra mí y mil cosas. Claro. Con nosotros lo que hacemos es que las partes en conflicto, cuando es directamente, eso lo solucionen ellos mismos. Si el primo de un amigo de tu amigo va y dice, ¿sabes qué? Este, me están, me están acocionando un problema por un vecino. La idea es que lo confronte. Entonces, es decir, van al centro de justicia alternativa y ambas partes, de común acuerdo, van a llegar a una solución pacífica. Te pongo un ejemplo. A un lado de tu casa dice, en el estacionamiento, se ponchan llantas gratis. Entonces, llegan y te lo cumplen, ¿verdad? Te ponchan las llantas. ¿Sabes quién fue? Entonces, dice, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a un acuerdo, pero de manera pacífica, que es la que somos nosotros. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ¿qué es lo que originó el conflicto? Lo que pasó, reiteradas, reiteradas ocasiones, se ha presentado este conflicto. Bueno, ¿de qué manera lo podemos solucionar? Me viene a la mente un conflicto de una persona que se dedicaba a crear perros. Entonces, aparte era taller de soldadura. Entonces, pues imagínate al vecino, el ruido, los olores. Entonces, pues era una constante de molestia para él. Y máxime que su hija, pues tenía un recién nacido. Entonces, pues era un constante. Llegaron incluso a los golpes. Llegaron con nosotros y buscamos una solución pacífica. Esto te lo englobo en algo chico, en algo en un resumen, ¿verdad? Pero después de varias pláticas, el señor, el afectado, pues tenía un terreno muy cerca y le ofreció el terreno para que se fuera con su taller y con sus perros. Y pues bueno, esa fue la solución que entre ambos acordaron, ¿verdad? Porque recordar que la solución la ponen las partes en conflicto. Nosotros somos un mediador, somos un tercero imparcial. Lo que provocamos es el diálogo. Y ahora hay que recordar que todos tenemos derechos. O sea, tanto tiene derecho el que tiene su taller mecánico, que eso se dedica, como tiene derecho a vivir tranquilo el otro vecino. Así es, así es. Y bueno, siempre buscamos el origen del conflicto. Parte del discurso de la persona que tiene los perros. Si es que yo trabajo por mi cuenta, yo me autoempleo, entonces pues yo no tengo necesidad de salir a trabajar. Pero está afectando a la otra persona, ¿verdad? Entonces, todo eso se platica en la sesión de mediación. Se platica en las alternativas. Abrimos una parte, a veces de conciliación, es donde nosotros proponemos soluciones. Pero primero es la mediación. Siempre procurando que sean las partes quienes ofrezcan las soluciones. O sea, pónganse de acuerdo ustedes, nosotros los vamos guiando. Y ya si de plano no se puede, entonces ustedes dicen, bueno, esta es la solución como más viable. ¿La aceptan o la aceptan? Así es. Abrimos una etapa de conciliación y les decimos, bueno, está la opción A, opción B, opción C. ¿Cuál es la que les parece mejor, verdad? Entonces ellos ya van analizando las opciones y las van enriqueciendo. Y ese es nuestro trabajo en sí. Ahora, ¿hay que llevar pruebas que fotografías, videos, a lo mejor testigos de otros vecinos? Algo que se hace nosotros con los nuevos métodos alternativos de solución de controversias es que sea más rápido. Lo que se le llama en derecho a la economía procesal es que sea rápido. Las personas pueden tener la certeza que va a ser rápido. Los principios rectores de nosotros son la voluntariedad, confidencialidad y la agilidad. Es decir, la idea es que sea rápido. O sea, que en un corto plazo tú vayas, plantees tu conflicto, se invite a la otra persona y que sea rápido. A diferencia del sistema tradicional, vas con el juez, tienes un problema. Y recordar de que nosotros atendemos asuntos familiares, civiles, mercantiles. Y para poner el contexto un poquito a las personas civiles, son todo este tipo de conflictos vecinales, daños, etc. Mercantiles son adeudos con o sin pagaré, familiares, pensión alimenticia, divorcios, todo este tipo de situaciones, las atendemos. Ahorita que estamos en el tema de conflictos vecinales, lo que hacemos es evitar que se vaya más allá. Y que las personas encuentren una solución rápida. En vez de utilizar un abogado que les puede cobrar y que un juez es el que va a resolver. Aquí las personas resuelven. Y algo que nosotros adicionamos es que lo podemos plasmar en un convenio. Y ese convenio nosotros elevamos a categoría de sentencia. Entonces tienen una certeza, tienen una garantía de que se va a cumplir lo que impacte en ambas partes. Entonces ahí es de que van a solucionar las cosas también como a mí también me convenga. O sea, yo también voy a decidir qué es bueno también para mí. Y no me va a decir alguien, ¿sabes qué? No, pues tajantemente vas a hacer esto y ahora sí que ya hasta ahí se queda. ¿Te gusta o no? Acabas de dar en el clavo. Esa es una de las principales, que nosotros queremos decirle a las personas. La idea es ganar, ganar. Ambas partes salen ganando. ¿Por qué? Porque ambas partes van a aceptar lo que les conviene. Es decir, te ponen una alternativa. Estás de acuerdo, estás de acuerdo y lo plasmamos. Es un acuerdo consensual. Es decir, con el consenso de ambas partes. Nosotros no les imponemos. Están de acuerdo. Incluso ellos lo adicionan. Oye, aparte de este, por ejemplo, el ejemplo que te ponía hace rato. Pues yo te pago el agua y la luz. Tú me prestas el terreno, no me vas a cobrar una renta, pero yo te pago agua y luz. Entonces, de alguna manera, a él le iban a cuidar el terreno porque lo tenía solo. Y ambos salieron ganando. Entonces, en vez de evitar un conflicto mayor, porque llegaron a golpes, pues bueno, de alguna manera se restableció lo que es lo que decimos en un principio, ¿no? La paz social. Pues es fácil, entre más nosotros tengamos esa voluntad de cambiar, esa voluntad de hacer las cosas bien y las cosas correctamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros acudir a justicia alternativa? ¿Qué necesitamos? Únicamente ir con nosotros. Habrá un asesor que les indique si su asunto es mediable, si puede ser sujeto de mediación. Bien, hay dos opciones. Que el actuario notificador de nosotros lleve la invitación o bien que ellos mismos se lleven la invitación. Nosotros levantamos la solicitud y es todo. Hace rato decías que si requerían fotografías, pruebas, no. Eso se lo dejamos al área jurisdiccional donde está un juez y hay un ministerio público que en su caso, pues ellos determinarían, con nosotros no, es voluntario y es a petición de las partes. Muy bien. Y en caso de que no se llegue a cumplir, pues lo que se pactó, ¿ahí qué seguiría? Cuando hacemos un convenio, viene estipulado en cláusulas y les indicamos qué pasa en caso de incumplimiento. Porque se le va a categoría de que es sentencia, es como si ya lo hubiera determinado un juez. Entonces, se van con una sentencia, tienen la garantía de que se van con una sentencia. Si te deben, si el compañero camarógrafo te debe un dinero y dice, quiero arreglarlo de manera pacífica, vamos ahí, llegamos a un acuerdo, tú me dices, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? Si es en parcialidad, lo van a negociar ustedes dos. Pero ustedes mismos van a decir, bueno, vamos a establecer una garantía. Te dejo mi cámara, te dejo mi mesa, en cuanto me pagues. Y ahí les especificamos, en caso de incumplimiento de que una de las partes cumpla, se puede ejecutar el convenio. Y te quedas con la primera. Perfecto. Bueno, pues entonces, ahí está esta excelente opción. Si usted tiene algún problema con alguno de sus vecinos, también lo puede resolver dentro del Centro de Justicia Alternativa. Vaya ahí a Bruno Martínez, 154 Norte, teléfono 827-9256, 827-5021. Le agradezco mucho, licenciado Luis Gabriel Vázquez, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Vamos a pasar con Becker, vamos a ver qué nos tiene. Ay, esos vecinos, esos vecinos, Dios mío. Saludos a todos mis vecinos para que no se sientan en esta mañana. Y bueno, ya empiezan a llegar las primeras felicitaciones. Saludos a Ceci Gutiérrez, que hoy está cumpliendo añitos. Felicitaciones a ella y, por supuesto, a toda su bella familia. Muchísimas gracias por estarse comunicando. Recuerda que tú también lo puedes hacer al 618-233-7121, el WhatsApp o al... O a todos, en todo momento, obviamente, en las redes sociales lo puedes hacer ya rápidamente. Y bueno, tú no te despegues de Hoy en Durango, porque a continuación vamos a estar de vuelta con Alberto Calderón y él nos trae muy buena música. Esto es Hoy en Durango.